Aquí no tenemos wifi, pero tenemos la mejor conexión con la naturaleza y la familia. Somos una corporación regional conformada por nueve empresas de cinco municipios de esta ruta. Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, Lejanías y Uribe Metro. Nuestro objetivo principal como corporación es la visibilización del territorio, la dinamización de la economía a través del turismo y el cuidado del medio ambiente. Para conservar la serranía de la Macarena paga, generamos trabajo, generamos dinámica, para eso capacitamos guías, para eso capacitamos al comercio, para mostrarles que del turismo podemos vivir y viviendo del turismo podemos conservar. Realmente ver en el turismo que esto sea una fuente de trabajo, que sea un ingreso para las familias. Yo siempre he dicho que los muchachos no se deben ir, que ellos si se van es para que aprendan y vuelvan a su municipio. Nosotros queremos que esto sea futuro, que perdure, como decíamos ahora hablando de los jóvenes, que no solo nosotros, sino que todos los jóvenes que están levantando puedan disfrutar del turismo y del ecosistema. A través de Visión Amazonía y Nato Paz fuimos certificados en primeros auxilios, en conducción de botes, en aguas rápidas, en rescate acuático, lo cual es para nosotros muy importante porque además de que vamos acelerando nuestro proceso, nos ayuda a enriquecernos profesionalmente. Visión Amazonía ha sido algo maravilloso para nosotros porque confió. Y gracias a Visión Amazonía se concretó un apoyo que nos ha transformado en un 100% la capacidad de ofrecer, de prestar servicios turísticos en la región. Hoy muchas familias, muchas comunidades encuentran en el turismo de naturaleza una diferente opción de vida y de trabajo. Y en la medida en que conservamos y protegemos, recibimos ingresos. No maderables del bosque, turismo de naturaleza, todas las diferentes actividades que hoy podemos ver aquí, en el departamento del Meta, pero que también las estamos viendo con los diferentes proyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Bichada, en Guaviare, en la zona andina, en todas las regiones del país, con las comunidades, con los jóvenes, con las mujeres, generando desarrollo. Así que hoy el mensaje es que conservar y proteger sí paga. ¡Gracias!